Me he perdido por tantos caminos Y a veces no fue fácil volver a casa Malas decisiones, logra pasión Y toda esa hueña en el aire Me busco en mi sonido, todo tiene sentido Es una fogata que tembla mi alma Oh, 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 oh Vuelan aviones que roben la barrera del sonido Todo es estruendo, hay tantas cosas que hacen ruido Mi sonido nace de silencio Y en el trance de los tambores regreso a casa Y busco mi destino junto con mi sonido Así son las canciones Siempre las canciones Oh, 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 oh Oh, 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 oh El canto es el sonido del Montevideo El canto es el sonido del Montevideo Baja el sol, se prende en fuego el tamborero temblando el cuero Llama la cuerda y larga la clave, todo el sonido retumba la calle El canto es el sonido del Montevideo El canto es el sonido del Montevideo Repica, repique, repícalo, contesta el piano con tono mandón Los chicos en el aire llevando el compás Todo el mundo bailando, todo el mundo detrás El canto es el sonido del Montevideo El canto es el sonido del Montevideo El canto es el sonido del Montevideo Gracias por ver el video.